No sin mi sombrero, no, 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 me encanta salir con sombrero a la calle, imagínate, o sea, además me da una sensación como a veces de protegerme, que soy bastante tímida, aunque no lo parezca, soy tímida y claro, como todo el mundo prácticamente me conoce, pues ir con mi sombrero, mi gorra, me siento como protegida. Sí, siempre voy en busca de la felicidad y cuando hay momentos en los que de repente pasan cosas y no me siento yo muy contenta, pues entonces hago alarmita para ir en busca de eso, de la felicidad, porque yo creo que ese es el estado natural del ser humano. Sí, me considero una persona muy optimista y lucho para ello, o sea, trabajo la mente para ir a favor de, no en contra de, y creo que eso es la clave del éxito, realmente. Sí, bueno, sí, sí me considero una buena vecina, aunque creo que mis vecinos debajo con los tacones, pues no, no, no están muy contentos, pero bueno, ya me llamaron un día y me dijeron, ¿podrías no? Claro, con la serie me levanto a las 5 de la mañana, pues me pongo las cosas y voy para arriba, para abajo, tal, entonces es verdad que un día, esto es un súper secreto, un día me llamaron y me dijeron, ¿te importaría que, claro, sea a las 5 de la mañana, es muy temprano, pues a lo mejor ponerte los tacones luego, tal, y dije, hombre, por supuesto. Sí, yo creo que sí, sí tengo, por ejemplo, me gustan mucho los regalices rojos, las chocherías, pero es verdad que intento tomar esas cosas de una manera natural, ¿no? Por ejemplo, los regalices que tomo son con stevia o con azúcar de remolacha, siempre busco los sustitutos al azúcar. Pues no lo sé, puede ser que sí, a ver, puede ser que lo encontrase, el día que los tenga los abrí, lo que pasa que ahora mismo me siento muy bien y estoy muy feliz con el mundo que tengo creado, entonces me imagino que será como un plus a mi vida y que será algo maravilloso.